Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, que tal estáis? Espero que estéis genial, ya hemos subido antes la review de Zaha Ahora vais a tener la de Raspadori, jugador que sale en SBC Jugador que creo que piden una plantilla 84 y una 85 Perdonadme porque ahora no me acuerdo si en alguna piden un IF Pero bueno, eso, sé que era una plantilla 84 y una 85, es decir, tampoco era caro el jugador Me parece un precio bastante adecuado para ser un TOTS Pero es que como siempre, los jugadores que salen en SBC de la serie, la mayoría están regalados Y este Raspadori no iba a ser para menos Jugador que por cierto ya tiene un Fitter Star, una carta Fitter Star También tenía una carta de Player of the Month Y creo que si habéis probado su FUT Verde y os ha gustado Es una carta muy interesante este Raspadori Porque evidentemente le suben en todo Mide unos 72, que es una muy buena altura para el FIFA porque es muy escurridizo Alto en ataque, bajo en defensa, perfecto eso Lo puedes utilizar tanto delantero centro como de MCO Tanto tirado para banda porque corre bastante Es diestro, 4 de filigranas pero 5 de pierna mala Lo he utilizado por banda, lo he utilizado delantero centro y lo he utilizado de MCO Por eso los números tampoco son un escándalo los que he conseguido con él Pero las sensaciones la verdad que sí que han sido muy buenas Tiene una aceleración de 99 que me parece buenísima sobre todo con la altura que tiene Y si lo quieres utilizar en posiciones ya sea de MCO o delantero centro igual para banda Buscaríamos que el ritmo fuese más parejo Porque igual acelera muy rápido y a veces te pueden llegar a alcanzar A pesar de que el ritmo es bastante bueno Luego, el apartado del tiro tiene una cosa que es que me ha parecido que aparece Es muy oportunista, está siempre como ahí esperando que haya un rechazo, un rebote O para que le den el pase Y eso creo que lo hace el posicionamiento de ataque de 94 que es bastante alto Tiene una muy buena finalización de 92 Y luego sí que es cierto que no tiene una locura de estadísticas en cuanto a potencia de tiro, tiro lejano Pero tiene 87 con 88 de efecto, no tiene rasgo de tiro calidad, eso iba a mirar Y no sé, no es un tiro que digas, guau, qué pasada de tiro cuando ves la carta Pero la verdad que no tienes problemas a la hora de definir con él Cosa que con Zaha y Anthony, pues ya os hago el anticipo también de Anthony Sí que me ha pasado Entonces, no sé, es un tiro bastante bueno Sobre todo para ir como delantero centro acompañado de otro más killer O como MCO Porque algo que tiene de MCO muy bueno es el pase O sea, visión 94 Pase corto 98 casi perfecto Y pase largo 82 pero no es nada malo Y aparte sumarle el efecto de 88 Y sobre todo, no tiene un pase mayor porque tiene centro 67 Que igual para ir por banda, pues es lo que nos tiraría un poquito para atrás a la hora de centrar Pero ya digo que tiene un muy buen pase Me ha gustado muchísimo el pase, también el tiro Y luego tema de regates, 92 de agilidad Pero es que es muy pequeñito, acelera muy rápido Por lo tanto, es que es muy escurridizo Luego tiene equilibrio 99 midiendo 1.72 Muy bueno eso Luego las reacciones no son las mejores del mundo Pero yo no le he notado mal reacciones Es más, le he notado mejores reacciones que a Zaha Y luego la compostura 86 Pero es que tampoco la he notado mal Evidentemente, ¿es el jugador más top que vais a encontrar? No, pero es un jugador que vale unas 120-140k Creo, más o menos por ese precio creo que saldrá Y creo que es un precio adecuado Es un buen touch Es un touch que encima es italiano Que linkea con bastantes cartas Y es que la serie, chicos, tiene muy buenos SFCs Luego, tema físico Resistencia 93, te va a aguantar todo el partido Y aparte salta 91 Y precisión de cabezazo de 99 Evidentemente no va a ganar todas de cabeza Ni muchísimo menos porque es muy bajito Pero la que gane Ojito, porque puede ir para adentro Yo he de decir que no he metido goles de cabeza con él Pero me imagino que si le va a una Conseguirá meter Así que vamos a ver las imágenes Y os digo si para mí merece la pena el SBC de Raspadori O no Bueno, ya estamos aquí con las imágenes de este Raspadori Touch El cual, pues ya os he dicho antes que sale en la sección de SBC No cuesta mucho Unas 110k o 100k Y si tenéis algo por el club Como medias repetidas Medias 84-85 Es súper crafteable El jugador que aparte de tener el plus ese de las 5 de pierna mala Es muy ágil Porque es muy pequeñito aparte Y eso le ayuda a que dentro del área también sea más fácil girarte Y no saber hacia qué lado vas a disparar Porque, bueno, tienes las 5 de pierna mala El tiro es bastante bueno Aunque, evidentemente, como todos los jugadores Pues te puede llegar a fallar alguna ocasión Luego es bastante rapidillo Lo puedes poner también ubicado en banda Que va a cumplir en ese aspecto Aunque el centro es un poco flojo Entonces si sois de centrar bastante Ahí, pues se le puede complicar un poco Pero lo que tiene bastante bueno Es que tiene un... Mucho olfato goleador Le caen los rebotes bastante bien Luego se orienta O se posiciona bien dentro del área Para que le caiga el rebote Y es que, bueno Pues tiene bastante posicionamiento de ataque Lo cual esto va a ayudar a... Bueno, pues a resaltar sus virtudes Que son bastantes Aquí esta jugada me gusta mucho Porque se gira bastante bien Y luego mirad el trallazo que mete desde fuera del área Una pena que se nos vaya al palo Pero bueno, ahí está Bumper sí para empujarla Así que desde fuera del área Pues también nos puede servir para meter algún golito Luego también... Aquí veis que bien se desmarca Y la ruptura que hace Y luego la definición con... Al palo corto del portero Porque, ya digo Te pueden mover al portero Pero al tener el plus ese de las 5 de pierna mala Pues les cuesta un poco más Decidirse hacia qué lado Se van a mover al portero Y en definitiva Raspador y SBC Que es bastante barato Y que calidad-precio Es más que recomendable Para los que tengáis serie A Me ha gustado mucho este jugador Así que... Ahora vamos a ver Las valoraciones finales Muy bien chicos Ya hemos visto las imágenes de este Raspadori El jugador del Sassuolo Así que vamos a ver Si merece la pena o no Vamos a partir de la base De que tenéis serie A Porque si no Me imagino que este vídeo Tampoco os interesará Porque tampoco hay tantos italianos Como para linkear Como para hacer híbridos y tal Entonces voy a suponer Que lleváis serie A Y por eso estáis viendo el vídeo O os interesa El jugador más que nada Porque ya probasteis A su Future Star Es un jugador que A mí Me ha sorprendido Para el precio al que está Rinde muy bien Es un jugador que Bueno Se adapta a lo que es la serie A Porque En la serie A Hay como delanteros más físicos Como puede ser un Coagliadella Bueno Di Natal evidentemente es mejor El Cap Time La actualización esta Del Cap Time Pero a lo que voy Es que creo que es un muy buen Delantero Acompañador De otro delantero Más tanque Más rematador Un Coagliadella por ejemplo También puede cumplir La función de MCO Lo juntáis ahí con El Enquitaria Que mucha gente se hizo Y funcionará a la perfección Ambos Es un jugador que Encima puede ser multifuncional Porque te puede ocupar La delantera Te puede ocupar el MCO Y te puede ocupar Para sacarte un apuro De banda Porque Corre muchísimo Y la única pega Para ir por banda Serían los centros Pero si vosotros No centráis mucho Y más o menos Os metéis hacia adentro Y hacéis pase de la muerte Os va a funcionar En ese aspecto Luego tiene el plus De las 5 de pierna mala Que a la hora de definir Se va a notar bastante Yo creo que Para lo barato que es No me voy a alargar mucho En mi opinión Para lo barato que es Si lleváis Serie A Yo creo que Si que os lo tenéis que hacer Porque aparte Cuando salgan los Tots De la Serie A Van a salir italianos Va a ser muy fácil De linkear Todavía más Que ya es bastante fácil Y yo creo que Es un jugador Que os puede ser Bastante comodín Para varias posiciones A mi es un jugador Que me ha gustado El Future Star Ya me gustó bastante Creo que era una carta Muy infravalorada Por Bueno por ser de la Serie A Sin más Y creo que A este Tots De Raspadori Le pasa exactamente lo mismo Va a ser una carta Bastante infravalorada Pero son cartas Que rinden bien Que si os las hacéis Os va a rendir bastante bien Y que sobre todo Si lleváis Serie A Yo me lo haría Porque tampoco piden Una barbaridad Es cierto que sí Que pueden salir SBCs Que van a salir SBCs mejores Pero también es una época Donde por otra parte Vamos a conseguir muchas medias Como ya habéis visto Pues nos han regalado Dos sobres de 85 Tenéis en los swaps Que podéis sacar muchos sobres Muchas medias Yo también os digo Que yo aún no abriría los swaps Me esperaría una liga principal Ya sea la Premier La League One O la que os interese a vosotros Pero a lo que voy Es que Es bastante fácil Crastear en esta época Jugadores SBCs Además es época De probar jugadores Y son jugadores Que encima No les vais a perder monedas Porque son SBCs Son intransferibles Y tal Entonces chicos Yo al menos me plantearía El hacerme a este Raspadori Porque a mí las sensaciones Que me ha dado Es que son Son bastante buenas Es un jugador Rapidillo Bastante rapidillo Muy escurridizo Es un 1.72 No lo tumban tan fácil Con ese equilibrio en 99 Y luego dentro del área Define bastante bien Y aparte es muy oportunista Cosa que me ha gustado bastante Entonces Para mí Raspadori Vamos a darle la aprobación De este canal Raspadori Yo sí que recomiendo Este SBC Evidentemente si lleva sería Si no lleva sería Pues no Porque para qué te vas a poner A hacer híbridos raros Para meter a Raspadori Que tampoco es un Mega top Pero es un jugador bueno Entonces Para mí por el precio Al que está Y si lleváis sería Es una carta Que es bastante Bastante recomendable Así que chicos Eso es todo Espero que os haya servido Que os haya gustado Si así ya sabéis Un fuerte like Se agradece Una suscripción ahí abajo también Y recordad que aún quedan pendientes Tanto la review de Anthony Como la de Laporte Si aparte de esas Queréis alguna más Evidentemente Me interesaba hacer la de Timber Que me llegan las monedas Pero para el que no me llega Es para Gravenberg Que parece así que no me llega Ni de coña de momento A no ser que baje un poquito Y de Luis Suárez Que intentaremos snipearlo Así que chicos Eso es todo Espero que os haya servido Y nos vemos en siguientes vídeos